Hola, ¿qué tal? Mira, este es un video que yo te dedico especialmente si eres una persona que llega un día a su espacio de trabajo y se siente frustrado o frustrada porque no sabe por dónde empezar, porque tienes mil cosas que hacer y como todavía no te has organizado, no sabes cómo priorizar, entonces ahí tienes un cuello de botella. Justo eso te quiero explicar en este video. ¿Qué es un cuello de botella? Pues es todo aquello que ralentiza el proceso de producción o disminuye la rapidez en el proceso, en otras palabras, en el proceso de producción. Si tú vas a crear un cake topper, si vas a crear camisetas personalizadas, si vas a estampar gorras, si tú vas a crear 50 dulceros para una fiesta, si tú tienes que crear muchos capacillos o tienes que crear unos banderines. Tienes que organizar qué es eso, cuál es ese elemento que hace que se disminuya la rapidez en la cual tú procesas esos pedidos, entregas esos pedidos o recibes información sobre qué es lo que el cliente quiere para tú poder realizar esos pedidos. Yo te quiero contar aquí una pequeña anécdota sobre un cuello de botella que tenemos aquí actualmente ahora en este momento en el cual estamos grabando este video que es por cual me surge la idea de hablarte un poquito al respecto. Luego de que te cuente cuál es mi cuello de botella en este momento, te voy a hablar de una solución que voy a tomar en consecuencia al respecto. Bien, entonces el cuello de botella que tenemos aquí es que yo necesito tinta en mi impresora, ok? Y necesito mi impresora láser a color con tinta para imprimir algunas cartulinas porque necesito probar algunas cosas para poder continuar creando contenido para ustedes y para los estudiantes de mis clases online, ok? Se me acabó la tinta de mi impresora láser, ok? Que es la impresora láser a color HP de la cual yo ya le he hablado en otros videos. Entonces yo compro mi tinta, mi stoner por Amazon. ¿Por qué lo compro por Amazon? Porque sale mucho más económico incluso cuando tengo que pagar el peso y el envío, o sea las libras y el envío. Me sale mucho más económico comprarlo por Amazon que comprarlo local, literal. Ahora, yo compro los cuatro colores, el magenta, el amarillo, el azul y el negro, los cuatro colores, el mismo día, a la misma hora, al mismo suplidor, ok? Al mismo suplidor y me llegan dos colores adelante, el amarillo y el azul, dos colores adelante y los otros dos tienen una semana que no han llegado, ok? Porque no estoy diciendo que el Courier tenga que ser perfecto, no estoy diciendo que Amazon tenga que ser perfecto. Yo solo quiero que tú hagas conciencia de que estas cosas pasan. Y mira como ya yo tengo aquí creado un cuello de botella porque tengo varios videos tutoriales que ameritan impresión en una impresora láser a color. Y no los puedo realizar esos videos tutoriales porque me hacen falta dos colores, me hacen falta dos tóner aún. Entonces, ese es el cuello de botella que tengo en este momento. Ahora déjame darte o explicarte más bien cuál es la solución al respecto. Número uno, yo pudiera poner una alarma en mi, en el celular, en el reloj. O quizás guiarme de que la impresora me está diciendo que hace falta tinta y cuando yo vea que la tinta vaya a mitad, yo puedo comprar los otros tóner para cuando finalmente se agote la tinta que está dentro de la impresora, que yo ya tenga aquí conmigo los otros cuatro colores que van a ser el reemplazo. Esa es una solución, ok? Ahora, una solución que me gusta muchísimo más es yo venir a Amazon, por ejemplo. Vengan a ver esto, qué chévere. Yo venir a Amazon, por ejemplo, y aquí en Amazon yo puedo escribir, por ejemplo, voy a escribir jabón, cualquier cosa, porque es un consumible, ¿verdad? Voy a escribir jabón y fíjense que Amazon me da la oportunidad del one time purchase, que significa que yo voy a comprar este producto una sola vez. O también Amazon me da la posibilidad de esta segunda opción que está aquí debajo, que es subscribe and save. O sea, suscríbete y ahorra. El suscríbete y ahorra de Amazon me gusta un montón porque yo le puedo decir a Amazon, por ejemplo, que me envíe ese jabón, por ejemplo, que me envíe ese jabón, míralo aquí, cada semana o cada mes o cada dos meses o cada tres meses, incluso cada seis meses, etcétera, le puedo decir a Amazon que me mande ese jabón. Ahora, si yo determino cuál es el tiempo más o menos que me duran los tóner, según las impresiones que yo hago, que va a variar muchísimo del tiempo que te duran a ti, porque tú haces más impresiones o menos impresiones que yo, por lo cual la tinta te va a durar más o te va a durar menos. Bien, si yo determino cuál es el tiempo que me duran a mí los tóner, yo puedo decirle a Amazon, mira, yo determiné que cada cuatro meses yo necesito tóner nuevo. Pues yo puedo decirle a Amazon, cada tres meses envíame cuatro tóner nuevos. Descuéntatelo de mi tarjeta y envíame esos cuatro tóner. Me encanta, de verdad que me encanta esa opción porque cuando tú eres dueño de negocio, cuando tú eres el emprendedor, cuando tú eres la persona que va ahí generando ideas para ver cómo el negocio crece, para ver cuáles fueron los resultados de este trimestre versus cuáles resultados queremos en el próximo trimestre. Tú no quieres o más bien no debes estar pensando en si la impresora tiene tinta o no. No sé si me doy a entender. En realidad yo no creo que Jeff Bezos esté pensando si la impresora de su oficina tiene tinta o no. Él tiene otras preocupaciones que son entender cuál es la visión de Amazon, hacia dónde va, qué tiene que dejar de hacer, qué tiene que empezar a implementar. Entonces tú como dueño de negocio tienes que empezar a pensar cuáles son los procesos que ralentizan la producción como tal. ¿Ok? ¿Cuáles son esos elementos que tú te enteras luego de que te hacen falta y eso te impide poder crear? Bien, tienes que empezar a pensar en eso. ¿Ok? Para que no te encuentres con cuellos de botellas. ¿Qué me encantó a mí del suscríbete y ahorra de Amazon? Amazon, que además de que me quita el tener que pensar si hace falta tóner o no, o que me pasan este tipo de cosas como que tengo que crear contenido pero me hace falta tinta en la impresora, además me da de un 5 a un 15% de descuento. O sea, es la forma de Amazon fidelizarme, es la forma de Amazon de decirme gracias por volverme a comprar este producto repetidamente. Entonces ellos me dan ese descuento. Así que además de que me quita el tener que pensar en eso, lo cual me da tiempo para poder pensar en lo que es importante para mí como emprendedor, que es la visión, a dónde yo quiero llevar a BU Academy, qué cosas tiene que dejar de hacer BU Academy, cuáles son las cosas que tenemos que empezar a implementar, cuál fue el resultado de BU Academy el año pasado, cuál queremos que sea el resultado de BU Academy este año. Esas son las cosas en las que yo tengo que estar pensando, yo no tengo que estar pensando si me hace falta tinta o no. Entonces, además de que me libera de tener que estar pensando si me hace falta tinta, o sea, tóner en la impresora o no, también me dan un descuento, o sea, que está buenísimo. Te voy a explicar un poquito el cuello de botella en la cotidianidad. Tú vas a cocinar, ¿ok? Y justo cuando vas a cocinar, te enteras que te hace falta un ingrediente. Ya tú tienes ahí un cuello de botella, la comida tú la vas a hacer, pero ahora la comida estará lista más tarde, porque ahora tú tienes que salir al supermercado, o salir al colmado, o llamar por delivery, para que te traigan ese ingrediente que te hace falta. Eso ya es un cuello de botella. Cuando nosotros vamos a empezar a realizar un proyecto, si nos hace falta algo, ya tenemos un cuello de botella. Y lo que yo quiero es hacerte crear conciencia sobre por qué te faltó ese algo, y cómo tú puedes hacer para que las próximas veces no te haga falta. Y tan pronto tú empieces a cocinar, o tan pronto tú empieces a crear ese cake topper, o a personalizar esas camisetas, o a estampar esas gorras, etc. Ya tú tengas todo contigo lo que te hace falta para que puedas empezar a crear, y no haya algo, un elemento, que ralentice el proceso de producción. Ahí te acabo de dar un ejemplo, pero te voy a dar otro. Vamos a suponer que ya tú tienes todos los ingredientes contigo. Los ingredientes no son el problema, que van a crear ese cuello de botella. Pero justo cuando tú vas a encender la estufa, te das cuenta que te hace falta gas. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer ahora? Salida a la empresa que vende gas, a llenar el tanque de gas de tu hogar, para poder cocinar. ¿La comida va a estar? Claro que sí, pero ahora va a estar más tarde, porque hay algo que ralentizó el proceso, que es el hecho de que te hacía falta gas. Ahora, ¿cómo tú evitas que eso te vuelva a ocurrir? Pues más o menos, dependiendo de la cantidad de veces que tú cocinas, ya tú sabes más o menos qué tiempo te dura el gas. Si tú sabes que el gas te dura aproximadamente tres meses, no puedes esperar al tercer mes para irlo a llenar, o para pedirle a alguien que te llene el gas. Porque ya tú sabes que estás cerca de agotarse y posiblemente se crea ahí un cuello de botella cuando tú vayas a hacer ese próximo desayuno, ese próximo almuerzo, esa próxima cena, te vas a encontrar con que no tienes gas. Entonces, espero que se haya entendido muy, muy bien la idea que es un cuello de botella para que empecemos a tomar acción al respecto, porque nuestra responsabilidad como emprendedores, me encanta que nosotros la entendamos muy bien, nuestra responsabilidad no es fundirnos en el proceso de producción, nuestra responsabilidad no es estar pensando si en el baño de la academia, por ejemplo, mi responsabilidad no es estar pensando si en el baño de la academia hace falta papel de baño o no, o si hace falta jabón para lavarse las manos o no, mi responsabilidad no es estar pensando si hace falta agua para beber en la cocina de la academia, mi responsabilidad no es estar pensando en si la electricidad se pagó o no, esas son cosas administrativas que tú quizás al principio tengas que hacer porque estás emprendiendo y cuando emprendemos no tenemos los recursos para delegar funciones, etc. Pero yo quiero que tú te veas más como un empresario, como una empresaria, como un visionario, una visionaria, yo quiero que tú te veas más enfocándote en cómo tú vas a hacer que tu negocio crezca en lugar de estar enfocándote si a tu impresora le hace falta tinta y porque se le acabó la tinta ya tú no puedes producir lo que vas a producir, etc. Entonces, mi llamado es dos cosas, presta atención a cuáles son los cuellos de botella que tú tienes en tu emprendimiento, son muchos, aquí también tenemos muchos, estamos trabajando en ellos, presta atención cuáles son esos cuellos de botella, esos elementos que hacen que tú termines no haciendo nada o que termines haciéndolo pero de una manera muy lenta, ¿ok? Y toma acción al respecto, anótalos, anótalos, anótalos todo, tú puedes crear una hoja con dos columnas, en una tú anotas el cuello de botella que ya te explica lo que es y en la otra columna justamente al lado de cada cuello de botella tú puedes anotar cuál es la solución que tú vas a crear al respecto y tú te vas a dar cuenta en dos meses, en cuatro meses, en un año, tú te vas a sentir que ahora tú tienes mucho más tiempo, te sientes más despejado o despejada porque ya no tienes que estar pensando en las cositas de tu emprendimiento y ya tú puedes empezar a pensar, valga la redundancia, en términos mayores, ya tú te conviertes a un empresario que estás pensando en la visión de tu emprendimiento, a dónde tú quieres llevarlo, etcétera. Entonces, nada, muchísimas gracias, gracias por permitirme enseñarte un poquito de mis errores para que tú no los cometas. Todos estos consejos, todos estos tips que yo doy, lo estoy dando muchísimo más en mi otro canal que se llama Podcast VU Academy, igual te lo voy a dejar ahí debajo en la descripción. Si tú eres una persona que entiende que está bien manejar Cricots, que está bien manejar cameo, que está bien saber sublimar, que está bien conocer cómo se trabaja la resina, cómo se borda, cómo se trabaja la costura, pero que hay cosas que son igual o más importante que la parte técnica, pues para ti es mi canal de podcast. Se llama Podcast VU Academy y es el podcast, mi podcast se llama Anécdotas que inspiran y a través de mi podcast yo trato de traer a muchísimos, muchísimas crafters con vasta trayectoria para que te cuenten de muchísimos errores que ellos o ellas cometieron para que tú no los cometas. Así que, si estás interesado, interesada, es completamente gratuito. En la descripción de este video está ahí Podcast VU Academy, Anécdotas que inspiran. también suscríbete a ese otro canal en el cual estamos explotando con consejos, con tips, con elementos que le van a ayudar a tu emprendimiento a crecer, olvidándonos un poquito ya de la parte técnica que sí es a lo que nos dedicamos en este canal de YouTube. Bien, entonces nada, este servidor se llama Antonio Molina. Muchísimas gracias por haberte suscrito y nos vemos en un próximo video.